... Buenos días amigos y amigas, aquí en Canal 10 Televisión, esta mirada al sur, en la cual tenemos una cita de nuevo con este programa que mezcla actualidad, reportaje, investigación, todo lo que les preocupa a ciudadanos, no solamente de Tenerife, sino de España y del mundo entero. De la mano del empresario y analista internacional y consejero de muchos países africanos, de presidentes, Mohamed Yamil Derba. Mohamed, buenos días, encantado de tenerte de nuevo con nosotros en esta nueva cita en Desayunos en el Sur, en Canal 10. Pero hoy tenemos una sorpresa, una sorpresa apuntada por el propio Mohamed Yamil Derba, que es un hombre sorprendente, que hace unas cosas que nos deja totalmente fuera de control, porque no esperamos estas ideas tan brillantes como la de contar con un amigo, con una persona, un empresario conocido del sur de Tenerife, que según Mohamed es un gran interesado, un gran estudioso, y siempre inquieto y preguntándole al propio Mohamed sobre la política en el mundo árabe. Y aquí, en el sur de Tenerife, Javier Cabrera, buenos días. Hola, buenos días. Una gran sorpresa conocer este aspecto, además de ser empresario dedicado a muchos sectores, que tengas ese interés concreto en el mundo árabe, la política, y que compartas, según cuenta Mohamed, días veladas hablando de lo que hoy vamos a tratar en este programa. Sí, es cierto. Realmente es que la política y el mundo árabe en su conjunto es realmente excitante, es algo muy dinámico, es desconocido para nosotros, conocemos aspectos parciales, no tenemos una visión auténtica de la realidad, y por eso siempre estoy abrazando a mi amigo Mohamed para haciéndole preguntas de todo. Y ustedes se preguntarán, ¿cuál es el sentido de sentar a Mohamed Yamilderba aquí a nuestra derecha, pero no derecha política, la derecha real, y a Javier Cabrera a la izquierda, no política, sino real? Porque Tenerife, Canarias, es un punto muy importante en el mundo, y tenemos que mirar hacia el exterior como desde el exterior nos miran a nosotros, y yo creo que es importante en Estados Unidos en el Sur tener esta visión, y ahora más con otras perspectivas que nos ayuda el amigo Javier Cabrera. Mohamed, hay una noticia que ha convulsionado al mundo árabe, por lo sorprendente, que tiene un protagonista, Arabia Saudí. Sí. Que ha impactado a todos los medios de comunicación, pero nosotros creemos que hay una versión real de estos hechos que tú conoces, y que no sale en los medios de comunicación occidentales, y que da la dimensión exacta. ¿Qué ha pasado, Mohamed, Arabia Saudí, con estas detenciones de personajes principescos, del golpe, ese parece golpe de estado del príncipe heredero, Mohamed? No, vamos, el golpe de estado no es así, pero... Bueno, parece, lo parece, ¿no? Parece, porque delante de la media de comunicación internacional piensa eso. Así que, primero de todos, gracias otra vez a Canal 10, buenos días a todo el mundo, a mi amigo Javier, es un honor tenerlo hoy aquí, porque siempre quiere saber cosas de nuestras legiones del mundo árabe, del oriente medio, y hoy hablamos un poco todo lo que puede hablar, porque si hablamos del asunto del mundo árabe, el conflicto que tenemos, no terminamos nunca. No acabamos, estamos hasta el lunes. Por fin, volvemos al asunto de Arabia Saudí, yo creo que es un asunto muy importante ahora mismo, porque ahora, tú me preguntando, hay una cosa, la pregunta de realidad es dos preguntas, no solo una. Una, ¿qué está pasando en Arabia Saudí, a nivel Arabia Saudí, y que está basando a nivel exterior las relaciones internacionales o la política internacional en Arabia Saudí, en Arabia Saudí y en el Líbano, por ejemplo, o a nivel exterior? En ningún momento, tanto tiempo estamos en este mundo, la política del mundo árabe, ninguno creo, ni tú, ni yo, ni Javier, que hay muchísima gente, nunca basó que basando hoy actualmente en Arabia Saudí. Dime cuándo fue un rey detener a 208 personas, entre ellos 10 o 15 príncipes, uno de ellos es el número uno del mundo árabe rico, el número cinco del mundo, el príncipe Al-Walid Ben-Talal, que ese señor tiene muchísima ayuda por el derecho humano, le ayudando muchísimo a las pobreza, contra las pobreza, haciendo construcción, muchísimos hospitales, construyendo muchísimos hospitales, colegios, todo lo por la ayuda. Pero dime cuándo fue un rey árabe llamando a esta gente para preguntarle de dónde tiene tanto dinero. Ninguna, no pasó nunca. Ahora todo el mundo hablando sobre el príncipe Mohammed Bin Salman, que es el futuro rey de Arabia Saudí. Estamos hablando a nivel interno de Arabia Saudí ahora mismo. Y todo el mundo hablando de los escándalos que están pasando. Lógico, yo creo, si este señor, el príncipe, piensa que está haciendo bastante bien para su política, para su vallis, para su gente, me parece chapó. Nadie puede saber qué está pasando allá. Si hay un orden de detención a 208 personas, están todos detenidos en Dragomilla con una cárcel, le llaman Carlton Ritz, cinco estrellas, el hotel, la habitación por mil dólares diarios, hay habitación por cinco mil dólares diarios, imagínate cómo está tratando a ellos. Esta gestión, yo creo, hay un motivo del príncipe Mohammed Bin Salman hacer esta investigación por algo. Pero todos están detenidos por corrupción. Claro, claro. O sea, es una cosa, por eso es muy importante de lo que estamos hablando hoy. O sea, en España, en Europa, no se ha visto jamás una operación igual. Que nunca. Nunca en la historia del mundo. Ahora todo el mundo está hablando de esto. ¿Por qué está ahora? Es un príncipe, tiene 32 años, un joven. Tiene algo de información sobre las mesas. Alguien le dice, hay una cosa tal, tal. Pero es cierto, ayer salió cinco príncipes. El rey del número uno, el número cinco del mundo, ya salió libertad. Que invierte en Apple, Twitter, en todas las compañías más importantes del mundo. Hay un sinogos en todo el mundo. Sí. Pero lo más importante es que todo el mundo está hablando qué está pasando en Arabia Saudíva de tener tanto gente. Es que la cantidad... A lo mejor tiene razón el hombre, ¿quién sabe? Javier Cabrera, 86 mil millones de euros... En un día. Él recuperó. Por corrupción. ¿Cómo, cómo... ¿Qué te parece? ¿Qué opinas? La cifra, la cifra. La verdad es que es astronómica. Se nos va de la cabeza. Es algo increíble, ¿no? Pero son las cifras que se manejan en ese mundo. Algo para ellos debe ser relativamente normal, ¿no? Pero no es solo la implicación del dinero, que yo creo que no es lo que estarán pensando. Imagínate, mil millones de GURT en España, 86 mil millones de graves de Saudíva. Hay una cosa importante. No te olvides, el príncipe de Walid Ben Talal, desde el día que fue detenido el domingo hasta la fecha de hoy, perdió 488 millones en cinco días en dólares. Imagínate la capacidad y el capital que mueve este tío en el mundo entero. Entonces, volvemos a los asuntos. Que hay problemas internos, hay investigación contra la corrupción, me parece, vamos, ellos sabrán más que nosotros. Y si es cierto, necesitamos felicitar al príncipe Mohammed Ben Salman, porque haciendo una cosa bastante bien, genial, para proteger sus intereses y sus pueblos. Ahora, si no está cierto, nosotros no podemos decir nada sobre ese asunto, solo a ellos mismos. Pero es cierto, hay muchísimo, el príncipe no, muchísimos reyes del mundo árabe, contactaron con ese señor, con el príncipe Mohammed Ben Salman, y le contestó claramente, es un asunto interno y nadie mete conmigo. Ya está. Ese golpe de autoridad no es sorprendente, en maravilla, de un joven chico tan joven. Pero volvemos a esto, sale el mismo asunto, porque antes todo el mundo haciendo lo que tiene la gana, una familia haciendo lo que quieres, otra vez haciendo lo que quieres, tú me das, tú me das esta obra, me das esta cosa, toma esto, hay lío, antes haciendo todo lo que voy a hacer. Pero ahora hay un señor, un chico joven, futuro rey de Arabia Saudí, con 32 años, le dice el señor, a lo mejor quiere decir, muy bien, aquí qué manda soy yo, de partir de ahora, qué manda soy yo. No te olvides, el grupo este, que anticorrupción lo hizo, hace 3, 4 días, el día que le presentó el rey de Arabia Saudí, nombró a su hijo como el jefe de este grupo, para investigar que son anticorrupción, inmediato fue detenido todo el mundo. Significa como está preparada ya todo el asunto, háganme oficialmente, que soy yo el jefe de la investigación anticorrupción, yo voy a detener a todo el mundo. Y fue así. Ahora, todo el mundo en choque, claro, porque nunca pasó en un país esto, ahora si tú me dices, en otro país, te dice, mira, eso pasa a todo el mundo, si lo coge detenido por corrupción, y uno le dice, mira, uno de mil, pero en Arabia Saudí pasa esas cosas, eso es cierto, en choque, pero ¿por qué no dejamos el tiempo de Irak que pasa con este príncipe si tiene razón, si tiene razón, y si tiene razón, lo felicitamos a todo el mundo, y ojalá otro país hace igual. Y podemos pasar al marco internacional, a lo que rodea todo este asunto, Qatar, el misil que va de Yemen e intenta atacar a Riyadh, al aeropuerto, y para una cosa sorprendente también, en esta orden de sucesión, que lo comentan los dos si quieren, una cosa también muy sorprendente en el mundo de la política internacional, en el mundo, ¿cómo es posible que un alto, el mayor, el primer ministro libanés dimita a Arabia Saudí? Eso es muy, todo el mundo. Sí, sí, y supongo que Javier también, muy sorprendente. Muy sorprendente. No sé, tú, vamos a primera parte, Qatar, no, vamos a ver, vamos por Yemen. Lo último directamente, querido primer ministro, tenemos una preocupación totalmente del gobierno de Libanés. Y usted está diciendo... Ahora mismo, ahora estoy hablando contigo aquí, y hace poco habló con muchísimas autoridades, que hay preocupación increíble en el Líbano, el presidente del Parlamento, el presidente del gobierno, está todo el mundo, los cabines de ministros, estamos preocupados. El primer día que cuando presentó su dimisión en Arabia Saudí, el primer ministro Saad el-Hariri, el hijo del ex primer ministro... Sí, que fue asesinado por los sirios. Y me dijeron que ahí están cuidados, si vuelve al Líbano... Lo mata. Lo mata. Es una cosa política, es una película del padrino, yo que sé dónde sacaron estas cosas. Pero, cierto, hay riesgo. ¿Quién puede saber más que el Servicio Secretario Libané? Pero el Servicio Secretario Libané ya declaró, no es cierto, es mentira, no hay ningún atentado para matar al primer ministro. Mintió toda la información que le dejaron en Arabia Saudí. Vale. Pero, ¿qué pasa ahora? Le llama al presidente del gobierno, le llama al ex... Para nosotros sigue el primer ministro, porque lo termina una cosa... ¿Sigue siendo para Líbano el primer ministro? Claro. ¿La ha dimitido allí? Que no, 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 porque nosotros no aceptamos la dimisión de un presidente o un primer ministro en territorio extranjero. Entonces, ¿allá qué pasó? Para que usted sepa una cosa, la manera que hizo el trabajo en Arabia Saudí es bastante inteligente. Usted presenta tu dimisión aquí y ya no es el primer ministro del Líbano, pero no te olvide usted, Sudán de Arabia Saudí, tiene pasaporte en la ciudad de Arabia Saudí. ¿Ah, sí? Ahora, condenamos a usted como de Arabia Saudí. Así pasó, nunca le condenamos, ahora no sabemos dónde está. La preocupación del libanés es todo de pequeñito, de grande, de gobierno, de escuela, de estudiante, de los abogados, está preocupado que dónde está el primer ministro. No hay comunicación con él. Sabemos que está en Arabia Saudí, pero no hay comunicación. Para nosotros como libaneses, vamos, como gobierno libanés, hay los gobiernos libanés ahora mismo, no reconoce la dimisión del primer ministro porque no hizo un territorio libanés. Entonces, ahí empezó, después, no sé si lo habite, que en francés o en inglés o en español o en árabe, no sé, la dimisión del primer ministro no fue dimisión normal. Fue con amenaza a Hezbollah y a Irán. ¿Qué tiene la dimisión del primer ministro como una amenaza de guerra? Entonces, fue usado por estos gobiernos para presentar o forzados. Presente usted tuvo dimisión y se acabó y ahora vamos a investigar contigo como uno sudano de Arabia Saudí. y ahora vamos como primer ministro. A ver, ¿Abel Cabrera ante la exposición de Entelecho y lo que comenta Mohamed? Yo escucho a Mohamed y se me generan muchísimas preguntas. Muchísimas preguntas porque... Te lo puedes preguntar directamente a Mohamed. Sí, sí, sí. No tenemos el... Arabia Saudí como cabeza de región desde el mundo árabe, este movimiento que ha hecho su gobierno, el príncipe y tal, ¿qué impacto va a tener en el reparto de poder a nivel general? Porque todo lo que ocurre en el mundo árabe está interrelacionado. Lo que ocurre en Siria, lo que ocurre en Líbano, lo que ocurre en Arabia Saudí, todo tiene... Todo está interrelacionado, que es lo que yo he aprendido de ti. Y cada uno tiene su equipo. Lo que está ocurriendo ahora mismo con el gobierno en Arabia Saudí, ¿qué impacto va a tener en toda la región en su conjunto? Esa es una... Y después da la sensación de que lo que se está librando es un conflicto, una batalla de poderes donde están en diferentes escenarios, no en un solo escenario. Está librándose en Siria, está librándose en Líbano, está librándose en todo el mismo tiempo. En Libia, en Irak, en Kierkegaard, en Egipto. Exactamente. Y todo está interrelacionado. Y como dije antes, todo está interrelacionado. Me gustaría saber cuál es tu opinión con respecto a estas dos cuestiones. La primera, ¿cómo va a incidir? Ahí tendría que ser una predicción del futuro. Este movimiento de Arabia Saudí y el segundo, esa interrelación a qué se debe o de qué se trata, ¿no? ¿Cómo se organiza? Y nosotros vamos con toda la tristeza que ya está montada una guerra, se llama, de guerras sunitas y sheitas. Efectivamente. Es un problema grave. Y esta, creo, nació a la mano del servicio secreto que no le interesa, el mundo árabe estaba junto, está junto. Ahora, Arabia Saudí con todo lo que hizo, hace una semana nomás, tan cuidado, hace una semana o dos semanas casi, está abierta la media comunicación de Arabia Saudí o el mundo, vamos, de Emiratos, de Abu Dhabi, de Egipto, de... Qatar no, porque está fuera de esta plan. ¿Al Jazeera, no? ¿Al Jazeera dónde está Al Jazeera? Claro. Entonces, ahí hace dos semanas salió todo el mundo hasta cantando, haciendo canción contra Qatar, contra el mundo, contra el Líbano. Imagina dónde llegaron la cultura, allá empezamos. Entonces, hace dos semanas como hay declarado la guerra contra el Líbano. ¿Por qué contra el Líbano? Allá empezamos ya la cosa para aclararla, pero faltamos muchísimas cosas, muchísimo más. Primero, de todos los que el mundo del Golf está dividido ya. Una pertenece a Irán y una pertenece, por ejemplo, en estos momentos árabe-suudi. Pero si tú miras bien, una pertenece a Shiita, otra sonitas. Ahí empieza el problema. Irán lo tiene, a Irak controlada, tiene su propio ejército dentro de Irak, a defenderlo, a ayudarlos, esto entra al gobierno y no llegaron ni acuerdos. A Irán, como dice todo el servicio secreto, el informe de Arabia Saudí, el informe del mundo entero, de Estados Unidos, que ayudando con misiles, con armas, todos los que pueden, al Yemen. Sonita. Al Yemen, no, son perteneces, el grupo Shiita, pertenece, entre comillas, también, con Hezbollah. A Irán le ayuda a Siria. Entonces, imagínate esta línea. Entre Irak y Siria, hay una línea muy importante. No te olvides del golpe de Estados o la guerra que declaró los americanos contra Saddam Hussein, contra el régimen de Saddam Hussein, cambiado totalmente el poder de un presidente de Sunita a los Shiitas. Hay una venganza allá de Saddam Hussein porque ninguna persona Shiita puede levantar la cabeza, lo corta al imam, a la gente de los religiosos, le mató, he hecho muchísimo matancia a todos. Pero entonces, hay una venganza entre ellos, entre Shiita y Sunita en Irak. Pero, queremos o no queremos, aceptamos o no aceptamos, pertenece a Irán. la guerra de Siria, quien le ayudó al Assad, a Bashar al Assad, todos los que le ayudó, le ayudó a los iraní, los rusos y Hezbollah. Hezbollah ayudó muchísimo, el ejército de Hezbollah está mandando muchísimo, perdieron muchísimo gente en la guerra contra los terroristas. Vale, entonces tiene una fila, una línea que se llama Libano, Siria, Irak, Irán. Esta es una fila está todos juntos y tiene otro lado, Israel, entre gomillas, las fronteras de Jordania, tiene Egipto, tiene Arabia Saudí, tiene Kuwait, tiene Emiratos, dejamos Qatar ahora a otro lado. Entonces, ya está preparándose, que aquí quien manda soy yo, no quiere a ningún momento, no le permite a los iraní, entra con la política libanesa. Pero no puede decir a Irán estas cosas porque tiene su propio ejército, se llama Hezbollah, tiene su propio, casi 30.000, 40.000 son los ejércitos de Hezbollah y están en Líbano. Entonces, ni Arabia Saudí, ni nadie puede decir a Irán no puede mandar aquí. Entonces, ya está la guerra sin acabar, sin pausa, está, ahora existe, entre Arabia Saudí y Yemen, para Arabia Saudí y Yemen son los ejércitos de Irán. Para Arabia Saudí en Líbano es un ejército de Irán, Hezbollah y hace tres días declaró la guerra claramente el ministro de Asuntos Exteriores del país árabe al Sabhan y lo declaró muy claro, lo declaramos, la guerra contra Líbano por golva de Hezbollah. O acaba usted con Hezbollah o nosotros declaramos la guerra. Y anoche mandaron no sé cuántos aviones para, lo ha visto en la noticia, para llevar todos los de Sudán árabe saudí, árabe que dice el asunto muy grave ahora mismo en el Líbano, todo el mundo fuera. Sacarlos del Líbano. Lo sacaron ya, empezamos a sacarlo ayer. Entonces, el conflicto realidad no nosotros, la conflicto realidad sobre el poder, sobre el territorio, es Irán y Arabia Saudí. ¿Quién manda? Los sunitas, los sheitas, vamos a hablar la cosa con toda la tristeza. Yo nunca hablo de sunita o sheita, pero así, ¿qué vamos a hacer? Así llegamos al momento. Esto es. Javier, Javier, Mohamed, cualquiera de los dos, ¿puede haber una guerra que del mundo árabe se extienda al resto del mundo? Si las cosas van a peor. No creo que... ¿Puede intervenir Rusia, China, Estados Unidos? Ya, ya está hablado ahora mismo, Putin está hablando con... Fíjate, anoche llegó el presidente de Francia, a Arabia Saudí, dice, mira, por favor, ¿quieres saber qué pasa con el primer ministro del Líbano? ¿No sabes dónde está? Y fue ayer. Efectivamente, Mohamed, hay que recordar que Francia, el Líbano fue colonia francesa. Sí, 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 pero fue ayer. Ayer fue ayer. Manuel Macron fue... Llegó ayer, estaba recibiendo él, el príncipe Mohamed Bin Salman. Y dice, mira, para hablar con el Jadín y decir, ya viéramos. Yo creo que ya hoy hay una guerra, hoy hay una guerra, no es una guerra declarada, una guerra con unas fronteras difusas, con unos campos de batalla difusos, como estaba hablando. Un presión, uno a otro, a ver. No estás poniendo más a ver, pero yo creo que hoy hay una guerra que se extiende a tener... Habrá una escalada de tensión. Pero ahí, ahora mismo, como está la cosa, cada uno me enseñando su músculo. Aquí, ¿quién manda eso yo? Otro dice, ¿qué manda eso yo? Hoy líder de Hezbollah le dice, muy bien, nosotros estamos tranquilos en el Líbano porque todos estamos juntos, Cristiano, Sunita, Cheita, Maronita, todos estamos juntos. Pero Hezbollah tiene una potencia de fuego terrible, ¿no? Pero, ¿y por qué no tiene derecho a tenerlo? No, pero quiero decir que atacar a Hezbollah es peligroso, subir la tensión. Pero si atacar a Hezbollah, ¿por dónde va a atacar a Hezbollah? Cuando tú atacas a Hezbollah, estás atacando al Líbano. Al país. Vamos a ver, pero yo no estoy defendiendo a Hezbollah, no defiendo a nadie, a ninguna, a la cosa lógica. Hezbollah es un partido político, porque tiene cinco ministros y un gobierno libanés. Tiene 25 con el Parlamento del Líbano. Vamos a ver, ¿cómo va a llamar este partido? Usted no sé dónde. Vamos a ver, si tiene 20 pico parlamentos. 25 diputados en el Parlamento. Perdón, diputados en el Parlamento. Tiene casi cinco ministros y el gobierno libanés. Pero vamos a ver, es el momento... Arabia Saudí, y le pregunto a los dos otra vez, ¿puede invadir el Líbano? Muy difícil, la vi muy difícil. Está preparando, una cosa preparando, porque tú sabes cómo la guerra con el mundo árabe siempre a la amenaza tal tal y antes arranca el motor del tanque y dice, espera, por favor, vamos a llegar a ir a acuerdo. Son así siempre, hace muchísimos ruidos. Hezbollah tiene un apoyo social enorme, enorme, enorme. Ha hecho muchísimas cosas por su pueblo, muchísimas. Por el Líbano. Por el Líbano, pero aquí no tenemos una visión de eso. Pero tú ves una invasión de la Bésodía al Líbano. La ves, la puedes concebir. Yo soy muy prudente. No te olvides, está preparando ahora mismo, es un golpe de Estados, vamos. Pero Arabia Saudí no ha provocado un golpe de Estados. Ahora Arabia Saudí está preparando y le dice claramente, estamos preparando al mano, el mayor, de Sadr Harid, el ex primer ministro. Es para llevar el poder del partido político y va a estar como primer ministro. Los libaneses le contestaron, hoy, hace dos horas, nadie en este planeta propone primer ministro a nosotros. Quien decide aquí son los libaneses. Entonces, hay una cosa de presión. Mira, me das a esto, te das a esto. Te perdona por el primer ministro y le dejamos, lo soltamos ya afuera, pero no te olvides, una cosa está bien, que quiere su almano el mayor como primer ministro. Es así ahora mismo. Ahora, va a ser una guerra. La guerra ya está, existe, pero no es en Líbano. Vamos, hablamos guerra, ¿dónde? Porque el mundo árabe ya tiene guerra. Hay 50 mil, no sé cuántos miles de muertos cada día en Yemen, Arabia Saudí. La guerra hasta existe. Siria. Exacto. La guerra no existe, no mantiene. En Yemen. Ya existe. Ahora, tú me dices, continúa la guerra o la sangre mancha hasta el Líbano, eso voy a decirte sí o no, pero creo que no. Pero la guerra existe. Ahora está haciendo a ellos, cada uno enseña su músculo en el territorio libanés. Y allá no va a tener tiempo por eso, olvídate. Pero has mencionado y como siempre vuelvo a insistir la pregunta a los dos, también un factor importante, Egipto. ¿Qué papel tiene Egipto en todo este conflicto? Vamos a ver, Egipto es el más papel que tiene, la puerta de, vamos, no te olvides, anteriormente, es el portavoz de Estados Unidos en el mundo del golf. Y cuando fue la revolución en Egipto, la primera de todas de Estados Unidos dice, nosotros no entramos ahí. Eso el pueblo ya decide que quiere. Pero muchachos, estaba con ustedes 20 años el portavoz de ustedes en el mundo árabe. Y ahora ustedes ya no reconoce de nada. Vale. Egipto tiene papel muy importante. Ayer el presidente Sisi dice, no veo una guerra en el Líbano. pero puede, puede poner un golpe rápida contra Hezbollah. Eso que dice él. Pero no te olvides, Sisi ya tiene 30 mil soldados en Qatar. La zona está preparada para cualquier movida o 40 mil. Ojo, soldados están ya preparados. Turquía tiene 30 mil y ya está dentro de Qatar porque tiene un base militar. Ardogan la dice, se mueve y yo mueve. No creo, no te cree y no es fácil declarar una guerra en el mundo árabe. No es fácil porque fíjate ahora en Qatar, un país que ya ha hecho el embargo totalmente en esta zona y ya tiene 70 mil soldados 40 contra 30 mil. Qatar. No, no, vamos a ver. A Ordogan la Turquía le mandaron 30 mil soldados a Qatar. Claro, para defender a Qatar porque él quiere hacer el freno, frenar el conflicto entre el mundo árabe y Qatar. El mundo árabe tú sabes muy bien por el sistema del Yazeera, de la televisión del Yazeera, todos los que esta gente es la más financia la terrorista en el mundo. Qatar. Qatar. Que piensa ellos el mundo árabe. Entonces, si fue el problema ya ha hecho todos los embargos, vamos, lo bloquearon todos. Te recuerdo, Mohamed, que en la conferencia de turismo sobre seguridad en Tenerife, en tu conferencia sobre el yihadismo, hablaste de que militares rusos descubrieron un convoy de Qatar que vieran los bastidores eran de Qatar. Esa es una de las pruebas que te he dicho yo. Exactamente. Recordate que fue impresionado mucho. Y eso me preguntó a Javier antes si es cierto que Qatar le ayuda a toda la terrorista a Hezbollah. A Hezbollah no le ayuda, pero hay un conflicto, hay una investigación, hay una prueba totalmente que esta gente ayudando a la terrorista como otro... Aunque Javier, el portavoz oficial del gobierno de Qatar ha dicho que el bloqueo no les afecta. Es totalmente imposible que no les afecte. Tienen un bloqueo completamente asesino. Yo tengo amigos que trabajan en las líneas aéreas qataríes, pilotos que han tenido que emigrar allí por los problemas que han habido aquí con la crisis y me dicen que la situación allí es muy dura y que los bloqueos aéreos les están poniendo las cosas muy difíciles. Pero los que más es grande, Qatar o Yemen. Y además, es una entrevista al grupo más importante de España, al país, y sin embargo tenemos aquí un testimonio en Canal 10 Televisión en el sur de Tenerife donde contrastamos que esa información no es exacta. Sí, sí, pero vamos a ver. No es todo exacto. Hay dos cuestiones. Comprendan la importancia de este programa. O sea, estamos hablando, respondiendo al portavoz del gobierno Qatarí en su entrevista a España y estamos diciendo en este programa que no es como el cuenta. Porque hay informaciones que manejan ustedes dos que el bloqueo no importa, que Qatar tiene suficiente autonomía, que no les preocupa. Eso es normal. Bueno, es normal una persona hablando de fuera su ballista esto. No va a decir que estamos distante y vas a llorando a la televisión. Oye, dice, mira, ya no puede mover ni nada sin orden de árabe sudí o del mundo árabe. Pero decir que... O sea, es más político. Sí, pero... Por eso es más político que se necesita pero no puede decir que es inoperativo que no tiene ninguna... Vamos a ver, nadie va a creer a este señor sea en quinceas. No solo en Qatar, cualquier país tiene un bloque totalmente en el aire, en el mar, no puede mover ninguna cosa y te dice, mira, estamos tranquilos. Eso es mentira. ¿Quién más grande, Yemen o Qatar? Yemen más grande que Qatar, muchísimo. Y ahora mismo de Arabia Sudí hace 48 horas hecho el bloque, cerró todos, no entrará en salida, Estados Unidos hoy declarando, señores, va a ser un masacre aquí si no dejan la gente entrar, alimentación, todo para comer a niños y a todos. Un problema grave. Y entonces, mira, le cerraron todos y los Yemen están, vamos, en otro mundo y no pueden vivir. En un país más grande mil veces que Qatar, no me diga, no afecta. Sí, le afecta, pero tampoco no le interesa a un político que dice, mira, mi país está jodido, por favor, no puede hacer nada o ayudar, no, no, estamos bien. Pero no te olvides una cosa importante, los qatarí, todo el dinero de ellos está fuera del país, no en Qatar, por ahí. Entonces, en Qatar es necesario un príncipe saudí para que, no, ahora... Mira el barista en Germán, mira el qatarí que nosotros tenemos en Las Palmas también, para comprar el muelle y todo eso. Y el Barcelona también no tuvo un contrato. No, Manchester City, también de qatarí. Entonces, esta gente no vive en su país. Si vive en Madrid, mira, a mí me afecta a mí me afecta estas cosas porque está en Madrid, la mejor vida que tiene, pero la gente y el pobre que está allá, ¿qué va a decir? Entonces, ¿ustedes no ven un conflicto bélico en la zona por ahora? Vamos a ver, hay miedos, hay miedos. ¿Y volar no puede apretar los cohetes esos, los 30, 40 mil cohetes que tiene? Pero, ¿qué tiene? ¿Es volar con Arabia Saudí con los cohetes que tiene el misil? ¿Es el misil para Israel, no para Arabia Saudí? Ah, por cierto, buen apunte. El misil se está preparando. ¿Tiene a ver con todo esto Israel, con sus servicios secretos? Israel está perturbando o provocando, como en el caso que hablabas tú el otro día de Kurdistán. Israel tiene un papel importante como agente destructor. Pero eso es normal. Porque al final hay un país, hay un conflicto con dos países árabes que los dos países, una contra Israel, una al mejor favor a Israel, y la única que a Israel va a meter ¿cómo se dice? Leña al fuego. Y dice, muy bien, a ver qué va a pasar. Hay dos cuestiones que yo he... O sea, que felicitar a los israelíes, porque lo están consiguiendo. Totalmente. Pero está haciendo todo lo que quiera y es con nosotros, con el mundo árabe. Nosotros peleamos y estamos mirando a nosotros. ¿Quién es más ahora mismo de dejar peligro a Manasa a Israel? El Líbano y Siria. Exacto. El Líbano y el Siria. Entonces, mira dónde estamos. Hay dos cuestiones que yo he aprendido con Mojave cuando me explica todo este tema. La primera es que en el mundo árabe nada es lo que parece desde la perspectiva de los occidentales. Nada es lo que parece. Y la segunda es que no tenemos una visión global de lo que ahí está ocurriendo. Si nos vemos, bueno, que hay un conflicto en Siria, que hay una historia en Árabe y Siria. Pero no sabemos de verdad. No sabemos enlazarlo una con otra. Tampoco la media comunicación no te dice todos aquí. Sí, efectivamente. Mira la media comunicación que tengo yo, por ejemplo, no yo, todo el mundo árabe, es otra historia totalmente diferente. No se parece para nada, por eso yo recurro a mi amigo joven para informar. Tú crees que Canal 10... Le deja correcto que usted pensó que el árabe habló de verdad igual como de los europeos sobre Cataluña. Hablamos el mismo. Tú crees que Canal 10 puede ser la... Canal 10 va a ser la yacira de Canarias. Pero la media comunicación cumple una función, indudablemente. Tienen que cumplir la función de decir la verdad, pero en este caso parece que no. Pero vamos a ver que media comunicación te dice de verdad. Parece que no, por lo que me estás contando, Mohamed. Con la guerra de Irak te crees que te va a decir todo de verdad. No, no, por supuesto. Con la guerra de Gaza va a decirte todo de verdad. Con la guerra del Libra va a decirte de verdad. Con la guerra de Egipto va a decirte de verdad. Todo el mundo matito con un lío. No estoy defendiendo esto u otro. Ojo, estoy hablando en general. La verdad no llega a nosotros porque a veces la media comunicación es controlada con la mano de otra gente. No vamos a nombrarlo. Llegan verdades parciales que es lo que realmente es lo que nos llega aquí. Verdades parciales. Por eso hablas con Mohamed del mundo árabe para tener la línea directa. Él me ve llegar y huye. Yo no voy a cometer la imprensa y preguntarle a las fuentes a Mohamed porque como periodista no puedo hacerlo porque él actúa en este caso como periodista. Pero supongo que estás bien informado porque desde allí te mandan las cosas. ¿No? Directamente. Yo tengo mi contacto. Tengo mi contacto con muchísimos políticos y con todo el mundo árabe. Yo con mi contacto no tengo ni frontera ni religión. Olvídate. Yo no voy a llamar a un tío y le dice mira, usted es sionita y sionita para hablar contigo. Olvídate. Yo hablo con todo el mundo. Con el cristiano con sionita con sionita con sionita con todo el mundo y así soy abierto. Pero esta enfermedad para hablar con una persona y hablamos entre nosotros con el mundo árabe usted que sionita no voy a hablar contigo usted sionita habla contigo. Es una lástima es una cosa de tristeza que en la historia del mundo árabe el mundo árabe que está haciendo negocio del mundo entero paz nosotros somos el ejemplo del mundo entero para hacer negocio y todos ahora mira dónde estamos mira dónde llegamos. Bueno hoy hemos hecho una especie de travesura ¿no? Mohamed está sentado lo ven ahí pueden verlo tranquilamente hablando del mundo árabe pero detrás tiene una bandera española Sí, claro. Hombre porque además podemos repetir otra vez en el otro programa Javier para que lo sepa en el anterior programa una de las inquietudes de Mohamed es Cataluña el programa catalán sorprendente y entonces además de pan árabe y un hombre experto don Árabe es un hombre que ama España y la unidad española y está inquieto de Doña la pregunta clave hoy la presidenta del parlamento o la expresidenta del parlamento catalán Forcadell ha ido a declarar el supremo ha estado en prisión y así lo verá pagando una fianza 150.000 porque ha acatado el artículo 155 según fiscalía ¿ustedes opinión al respecto para hablar de de un tema que le preocupa a Mohamed? Empieza el español primero que su sanidad empieza el ciudadano el ciudadano de aquí ciudadano español yo tengo un conflicto interno con el tema de Cataluña y es que no es un problema reciente es un problema que se lleva gestando desde hace 25 años que no se atendió debidamente y precisamente no se atendió por el por el por el estado que lo representa o que lo personifica de alguna manera Madrid y de aquellos polvos estos lodos ¿no? y este es el resultado de una educación intervenida tenemos varias generaciones con una educación sectarizada y tenemos ahora la ciudadanía la sociedad dividida en dos y es muy triste lo que está ocurriendo en España ver este enfrentamiento ver que podamos o que se nos pueda presentar al pueblo catalán como un pueblo enemigo como un pueblo antipático yo creo que es lo peor que le puede ocurrir a un país y es lo que se ha propiciado los últimos 25 años pues con pactos con historias con corruptelas que todos conocemos y que ahora bueno pues que ahora parece que tiene que venir la sociedad española a sacar las castañas del fuego de un asunto que no supieron en su momento gestionar los políticos ¿Mohamed? y se va por mí y le dice le condena como terrorista porque ¿qué hizo? eso es un golpe de estados ¿cómo permitimos nosotros como españoles? vamos todavía no yo voy a español yo entra poco pero como cientos de años ya 20 años aquí viviendo pero igual pero es un documento no más ah bueno un documento pero sentimiento español tiene totalmente claro está claro esta bala también contra el catalón somos españoles totalmente vamos a ver yo creo yo me sorprendió mucho me dio un choque cuando la vi muchísimos políticos hablando que el ex presidente de Catalonia es un cubarde y se marchó a Bruselas no se corrolle no señores es muy listo es una trampa hizo a nosotros cobarde ¿cuánto va a esconder solo? pero llevó y se marchó con su equipo no sé qué pasó hoy si entró a la cárcel o no hoy porque hoy tiene la sida no sé tú sabías más que yo no sé estaba hoy a la fiscalía de Bruselas le llamaron para decidir qué va a hacer entonces tiene un plan yo no sé si tú lo viste la salida de él del aeroporto yo no sé cómo salida es plan mafioso pasar al puente cambia el coche dos veces pasar al aeroporto va a la Bruselas cambia el coche tres veces pero vamos a ver nosotros no somos matones en España no somos matones España está contra cualquier persona contra la democracia lo único que ha hecho España cumplir la ley la justicia y ese señor que el más que te dice que le permite que está la política que a veces le dice no no es un cobarde no señores todo está plantado todo está preparado todo está porque no te olvides las dos mujeres consejeras de él que estaba con él le mandó a Madrid y fueron detenidos él sabía qué iba a pasar entonces en ningún momento yo mi opinión personal lo digo en Canal 10 ojalá si hay mucha gente también puede escuchar esta mi opinión y mi consejo es el momento somos todos españoles es el momento hacer una lista junto todos los partidos políticos le llaman la listada de democracia españoles es decir no es no el momento empezamos cada uno que interese como un deputado del partido popular o socialista o ciudadano etcétera etcétera es el momento juntar todos una listada junta y vamos por todos es el momento no vamos a empezar por cosas políticas no somos ahora hablando de una cosa es extraordinario es un asunto en Cataluña es otro es un asunto especial es el momento todo el partido políticos meter su propio candidato todos en una lista y le llaman lista de democracia española española así y se acabó y ya verá es el momento es el mejor momento para nosotros democracia hacemos así las cosas ni venganza es el mejor momento para vamos a ganar a esta gente y llamamos a todo el mundo a todo el mundo que no votaron hace cuantos años que venga todo el mundo a votar y a ver quién gana así es la democracia pero necesitas juntar todos los partidos si tu socialista dice voy a coger el deputado tuyo como partido popular y yo voy a buscar por otro cada uno su interés estamos perdidos otra vez mi opinión mi consejo que todos los partidos políticos junta con una lista totalmente todos los deputados y va por todos ya está ¿estás de acuerdo con esta idea? la verdad es que es una propuesta muy osada pero sería un ejemplo magnífico para la sociedad que está cada vez más alejada de la clase sería una cosa revolucionaria ¿no? para ti totalmente revolucionaria los tres partidos ciudadanos unidos eso es imposible pero bueno está apuntado a una propuesta una propuesta muy atrevida en Canal 10 Televisión no olviden Canal 10 Televisión en el estudio de Tenerife pero vamos a ver si el Partido Popular tiene 10 deputados o 20 Sociedad tiene 10 otro tiene 5 ¿sabemos que solo tenemos esto? vamos a meter 10, 10, 10 quien vota, vota y felicitamos unos a otros sin este motivo créeme no acabar con ellos es la mejor la mejor manera de acabar con esta gente queridos televidentes amigos, amigas por lo que hemos traído Mohamed porque estamos hablando del mundo árabe y de repente ya estamos hablando de una lista única formada por 3 partidos que están compitiendo toda la vida Mohamed, sorprendente yo creo lógico no Javier realmente sorprendente yo creo que seguramente sonar el teléfono y se le ha manejado el rato y dicen oye, perfecto me encanta la idea yo creo que es lógico y analiza el gran ejemplo que sería para la sociedad exacto que todos los partidos constitucionalistas se unieran para evitar que el independentismo ganara la gente yo no estoy hablando en Canarias por ejemplo no estoy hablando en Madrid no estoy hablando con otro país hablando concretamente Cataluña porque hay un problema y vamos a juntar y ya está bueno al tiempo de Jesús Gil no juntaron las sociedades todo todo va a acabar con él sí, sí, efectivamente no es la primera vez vale, pero es Jesús Gil como partido político Jesús Gil no ha hecho la independencia pero esa ya tenemos es más peligroso que los catalanes Jesús Gil pero ahora no sé si es peligroso o no porque ya lo conocí yo no la vi lo peligroso porque no como esta gente que hizo que hizo esta gente hizo el odio entre todos los españoles perdón entre los catalanes que hizo esta gente con el referéndum hizo el odio entre los hermanos y las familias entre los vecinos en el colegio el odio es donde están los niños Jesús Gil yo no estoy defendiendo a él ya está en donde está pero lo importante volvemos a Cataluña la manera que hizo es un odio hizo entre la ciudad española Cataluña catalanes entre ellos mismos los vecinos ahora tienen odio a otros a veces hay hermanos vamos a ver yo soy madridista toda la vida porque mi hermano está de Barcelona pero vamos no tenemos odio contra uno a otros porque porque el que está con Barcelona y estoy en Madrid pero ahora ese referéndum que hizo en Cataluña hizo el odio porque le metieron a la cabeza de los niños que puede pasar como español como va a ser el odio del español a otros niños es un problema grave pues nada ha sido un auténtico terremoto ya estoy hasta agotado ya después de tantas de tantas ideas y tantas propuestas efectivamente la última pero nada agradecerles a todos la atención Javier Cabrera muchísimas gracias por estar aquí muchas gracias eso es un reto que te has sentado aquí no lo esperamos la próxima hombre está claro si no hay guerra bueno si hay guerra si no hay guerra lo analizamos exactamente igual hacemos la crónica Javier impresionante muchísimas gracias gracias a ustedes y nada les reiteramos la invitación en el próximo día otro nuevo diseño en el sur aquí en canal 10 su canal de televisión gracias y como dice un gran periodista buenos días y buena suerte chau 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 Gracias por ver el video.